Bien amigos, pues el equipo de los Cholos de Tijuana, mi estimado Enrique, está que no cree en nadie, vaya tremenda sorpresa que ha dado en esta Copa Libertadores de América, tres partidos jugados, tres ganados, aquí está el gol de Gandolfi, suficiente para la victoria, uno por cero en el minuto sesenta y seis, al Corinthians que es el campeón actual de la Copa Libertadores de América, y es el campeón mundial de clubes que se lo ganó, ni más ni menos que al Chelsea. A mí me parece que Cholos es un equipo que da gusto ver, de verdad, es muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, muy bien escogidos, de verdad, de verdad, ahí el técnico de Cholos. Sí, es el Turco Mohamed, Antonio. Mis respetos, excelente, muy bien. Porque también no es un plantel amplio, no es un plantel que diga. Pero es muy bueno. Pero es de mucha calidad. Todos. Tú ves la banca y todos son buenos. Sí, sin duda alguna. Bueno, y en la Champions League, mi estimado Enrique, ya también hay cuatro equipos que están calificados para los cuartos de final, que son el Borussia Dortmund, el Real Madrid, la Juventus y el Paris Saint-Germain. Ayer la Juventus derrotó al Celtic por un marcador de dos cero, global de cinco cero, se mete por la puerta grande a los cuartos de final, y en el Parque de los Príncipes de la ciudad de París, en ese viejo estadio del Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain y el Valencia empataron a uno. Esto ya deja al Paris Saint-Germain instalado en los cuartos de final con un marcador global de tres por dos, el Valencia ya está eliminado, el Atlético de Madrid ya también está eliminado. Ahora los equipos del fútbol español, a diferencia del año pasado, que dominaba prácticamente todo en Europa, ahora están comenzando a tener problemas para pasar a las siguientes rondas. Claro. Bueno, y en la Conca Champions, dos equipos mexicanos, había hecho su aparición antier, el equipo de Santos, perdiendo con el Dínamo de Houston uno por cero, ayer hicieron su aparición Monterrey, que derrotó al Xelajú, este equipo fue el que eliminó al Guadalajara, por diferencia de goles. Bueno, pues la visita del Monterrey a Guatemala, se trajo la victoria de tres goles por uno sobre el Xelajú, Irán Mier, Denígris, y este jovencito Jesús Corona, que está haciendo una de las revelaciones, lo vimos en la pasada eliminatoria aquí en Guadalajara, en Puebla, formando parte de la selección de sub-20, muy buen jugador, está haciendo también el gol. Y Tigres con un gol de Alan Pulido al minuto setenta y tres, derrotó a Seattle Saunders por uno cero, los dos equipos mexicanos de Monterrey están ya listos ahí. Bueno, ahora con el comentario de béisbol, también Enrique, es muy interesante darse a conocer. En este momento está empezando ya. Que sí, exactamente, hoy entra ya en actividad México contra Italia. México contra Italia, este partido está comenzando ahorita a las tres de la tarde, ni más ni menos, para mañana está programado el partido a las dos treinta de la tarde de México contra Canadá, y finalmente el sábado estará programado también el sábado el partido de Estados Unidos contra Italia. No, mañana juega México contra. Y mañana México contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Mañana México contra Estados Unidos. A las ocho de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Muy bien. Bueno, tenemos un invitado, un invitado muy especial aquí de el Instituto Municipal del Deporte, se trata de Alejandro Rodríguez, mi estimado Enrique, jefe del departamento de eventos del INMUDEP, que nos viene a dar una agradable noticia y una invitación para todos las damos. De la carrera de la mujer. Así es, muchas gracias por la invitación, don Enrique, muchas gracias Alberto. Este, bueno, vengo a presentar la carrera de la mujer que que vamos a tener este año, es la tercera edición que tenemos, esperamos contar con más de diez mil participantes, vale la pena mencionar que va a ser una carrera tanto para hombres, como para mujeres, como para toda la familia. La la carrera va a contar con cinco categorías, la cual es la libre, que tienes para para hombres y mujeres de dieciséis a treinta años, para la máster, que es de treinta y uno a cuarenta, y veteranos, que es de cuarenta y uno en adelante. Está también la invitación a nuestros amigos de sillas de ruedas, para que participen en la carrera, ya que hay una categoría especialmente hecha para ellos. Además, tenemos la categoría familia, en la cual se pide un mínimo de tres personas, hasta un máximo de cinco, y en la cual mínimo debe participar una mujer. ¿Eso es el domingo? El domingo diez de marzo, a las ocho de la mañana. Arranca. Este, arranca desde el Zócalo de la ciudad, el recorrido es por la Juan de Palafox y Mendoza, bajamos a la al bulevar cinco de mayo, y este, bueno, va a ser la primera carrera que se que en la cual se estrena el bulevar cinco de mayo ya ya renovado, se sube por la cuarenta y tres, y se da vuelta a la dieciséis de septiembre para completar los cinco kilómetros de vuelta en el Zócalo de la ciudad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente calculan ustedes que llevará este evento? Me refiero a la circulación también vehicular que estará cerrada esas vías y que los automovilistas deben de estar conscientes de este evento, no desesperarse, y evitar circular también por esa zona. Sí, mira, el evento está provisto para iniciar a las ocho de la mañana, está cerrado a partir de las seis de la mañana hasta las once de la mañana, la zona de este bulevar cinco de mayo, todo todo lo que mencioné anteriormente. Sí va a haber, este, le recuerdo que también el domingo contamos con la gran vía recorre Puebla, por lo que el hecho que Reforma esté cerrado hasta la Maximino, ya es un común entre los poblanos, así como La Juárez, y bueno, y calles aledañas. ¿Dónde se pueden inscribir? Para inscribirse tenemos distintos puntos, se han habilitado con el apoyo del Instituto Municipal de la Mujer, la cual nos está apoyando con esta carrera, distintos puntos para que se inscriban, entre ellos, el Parque del Arte, la Laguna de San Baltasar, el Parque Ecológico, así como el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Municipal del Deporte, y hemos contado con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el cual ha habilitado un punto de inscripción. Asimismo, el día de mañana, tendremos un, a lo largo del día, un punto de inscripción en el Paseo Bravo de la Ciudad, con el fin de que nos puedan acompañar a lo largo de toda la jornada de la mujer que se desarrollará en el día, y en la tarde-noche tendremos un punto de inscripción en el Zócalo. ¿Qué requisitos? Requisitos, llevar la, asistir al punto de inscripción, dejar nombre, teléfono, correo electrónico, se les asigna un número, y la entrega de playeras y paquetes se llevará a cabo el día sábado, 9 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el Polideportivo José María Morelos y Pavón Shonaca. Muy bien. Para que ahí puedan recoger todos sus paquetes, sus playeras y el kit completo. Va a ser un evento increíble, contamos con muy buenos patrocinadores, estemos contados con el apoyo de todas las partes del instituto y del ayuntamiento, y bueno, muchas gracias también a ustedes, los medios, por abrirnos el espacio para participar, este, hacernos partícipes de esto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues gracias a Alejandro Rodríguez, jefe del departamento de eventos del INMUDEP, ya se nos terminó el tiempo, Enrique. Y con eso terminamos. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, los dejamos con la chica del día. ¡Gracias! ¡Gracias!